Hola, hola amigos, bueno, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy Y todavía ando algo mal de la garganta, pero ahí vamos mejorándonos cada día El día de hoy vamos a hacer algo, así que sigan viendo este video para que te den cuenta Vamos a poner carbón Mejor leña la hubieras puesto ahí, vos Sí, pero escúchame aquí el maconito, porque aquí solo carbón se puede poner, vos no ves que es redondo Pues sí, eso para eso es, para asar Pero quizás muy poquito carbón, vamos a ver Yo quizás, yo, bueno Pero se tiene que cocinar, lo que vamos a hacer con eso Vamos a meterle aquí servilleta, tal vez no se nos apaga porque hay bien Ya me tine Tizne, ¿cómo le dicen ustedes? Tizne Me llené de Tile De Tile, de Tile Tindé Tindé Vaya Allá tomada Pero si ahorita hay viento, ahorita hay viento, ahorita no, ahorita no Vamos a ver Agarró Sí, pero como la servilleta rápido voy a agarrar Eso cuesta que agarre carbón, vos Entonces una bolsa mejor, vos Aquí tengo Vaya Porque esto, esto dura más el servido que la servilleta Mira, pero ese carbón tienes que regalarlo bien ahí, si no no vas a poder ponerla Ahorita solo es para prenderla Ah Se fue el pichoncito, vos Ah, sí, eso le quería decir Ya voló Lo dejó Sí, hoy sí ya le vas a tirar agua a la maceta Hoy sí, porque ya está secando Ya está secando Ya está secando Compara esta con esta otra Miren, una que no se le echa agua Y una que se le echa agua, eh Pero ya voló el pichoncito Ya agarró libertad A ver si viene por ahí, va Que nos viniera a ver hoy Él hubiera puesto un aguacate también ahí, va Sí, ahí tengo uno Y mira, ahí vino bien cholo, vos Ya hay bastantes Bueno, ahorita vamos a esperar que el carbón agarre Brasa, fuego, mientras tanto voy a traer todo de esta mesa Voy a poner todo lo que vamos a usar Y esto lo vamos a poner ahí, va Pero después Mira, me va a hacer daño el humo por el dolor del carbón Ponete una mascarilla No Así, no, hombre, ya ves que una bolsa dura más enseguida Ya está agarrando de verdad Ya salió humo Bueno, entonces ahorita vamos a esperar que encienda bien ¿Y qué vas a hacer entonces? Algo, así que sigan viendo el video Vaya, miren, ahorita ya el carbón ya está queriendo agarrar el fuego Ya tenemos aquí pechuga Y ya tenemos carne y chorizo Porque hoy vamos a hacer carne asada Y pechuga asada y chorizo Entonces aquí ya tenemos la cebolla sibe Porque esa la vamos a poner asada Y los tomates, ahorita voy a hacer el otro Yo siento que si me va a hacer mataño el humo Y el viento también, miren, bien destapada Ajá Y aquí tenemos cebollines también porque los vamos a asar Y vamos a asar un chile verde, bueno dos chiles verdes Bien ricos los chiles asados para vos Ah, sí Ay, pues voy a ir a los partidos De aquellos chiles de jalapeños hubieras comprado Ay no, a mí no me gustan los chiles Y hubieras hecho bien ricos son asados A mí no me gustan los chiles Mira, esto es de echarle como sal para que hagan sabor Ajá Mira Vamos a hacer el otro Y en fin, ya encendió el carbón Sí, algo Algo Venía a soplar Vale Uy, si ha costado que me enciendas de buen lado Y las servilletas encendiendo eso Pues las servilletas, si no le pongo servilletas no enciende Vaya, miren, estos chiles Las van a ser asados ¿Está haciendo viento? Sí, es que sí está afuerto Ajá ¿Crees que los tres tomates o vuelo es esto vos? Mmm Solo así Solo eso vos Y los cebollines Y ya la cabrera la tengo marija ¿Cómo? Ah, no hombre Sí Y vas a hacer pechuga también Pechuga asada Pechuga y carne Ah, esos chorizos son bien ricos Y chorizos Chorizos Pero mirá, los chorizos, si los hacen en una cacerola Ahí dejan un montón de grasa, va Uuuu Esos son los chorizos Esos chorizos es bien comunes en El Salvador, vamos Sí Hay un chorizo argentino, pero Los chorizos que uno come Hay un chorizo argentino también es bueno Ese no me gusta No No Prefiero este Vale, entonces ahorita ya solo de esperar que el balcón encienda más para poner todo Asarlo Y comer rico después Bueno, así que seguimos Ay, ahorita ya vamos a poner la carne Ya es bien tarde y no he comido Vos me dices, ay vienes a la casa que aquí te voy a dar comida Y ya son las 2 de la tarde Ay, lo voy a hacer que me lea Bueno, esto sí lo vamos a dejar así Mira, detrás un pedazo Esta barada la debes llevar un día al río, al río, hombre Verdad Ajá, y allá se harás carne o en la playa Yo no he ido a la playa, va Ay, se fue un tomate para abajo, hombre Fíjate, pues Se fue ahí en medio Vale, vamos a poner el rechubito Es que sí, fue muy poquito carbón, va a vos Ajá A ver si no lo dejas a ver Ahí Ahí en Estados Unidos la mayoría de gente Acostumbran a tener parrillas de estas así con carbón Y los fines de semana que descansan los domingos Hacen así, hacen carne así, y compran costillas Y mirá, y compran costillas también Este tiene hueso, pero lo voy a poner también Espera, mira Compran... Compran costillas Y... Espera, voy a tomar mejor Y toman costillas Compran costillas Toma Compran costillas Compran costillas Compran costillas y comen Mira lo que necesito es algo para darle así brillo Y... 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 Entonces allá acostumbran a hacer todo esto así Los días domingos Vaya sí, que los cebollinos ya ni nos caben Esos... los cebollinos son bien ricos, va a vos Sí Pero aquí vaya... Uy, se fue otro Otro, es que los pones del lado que está... No, es que como tiene así se va... Ah... Esta carne está bien rápido, mira Y... sí, esa ampasón va a ser ahí... Es de vera, va Ay que no, es que el carbón... Y mira... Porque a mí no me gusta tan asada Pero tampoco me gusta cruda, va Ajá... Que se te salga así hasta la sangre y así Ay, bueno Hay quienes que sí compran... Ajá, hay quienes que sí Pero ahorita lo voy a tapar para que... Ah, pues sí, para que agarre vapor Bueno, aquí seguimos esperando Aquí va a venir el olor De vera, va Y de tomar? Agüita Agüita saldrá Uy, sí, ya Uy, sí Ya te vas a caer, vos Mira que ya esto... Esa hagas tú, verdad Sí Aquí vamos a poner... La pechuga Mira, sí Bien rápido vos estuvo Y vos ahí afligiéndome Que el carbón es una pasadita Que no sé ¿Qué? Bien rico huele Ay, yo ando algo en tapiada Lo siento mucho Pero sí Se logra ir a... Vaya Vamos a poner... Sí que aquí estamos con Sofía Ruiz Que está haciendo carne asada En una parrilla Sí Con carbón Ya se me fue... Un pedazo de pechuga Mira allá, ve Se me ha ido un tomate Un cebollín Un pedazo de pechuga Es que las pones del lado De los hierritos, hombre No, hombre Siempre se me... ¿Por eso que se van? Igual la cebolla ya se me fue una ¿Ves? Onde se me pegan así se van ¿Varias? Varias cosas se me han ido ya ¿Y los cebollines? También se me han ido unos ¿Ya están tostadas esas tortillas? No Es que como no había mucho... No estaba muy regado el carbón Pero ahorita mira los chorizos, ve Ah... Ya un poquito le falta Es que de un lado le falta Así lo voy a tener Ajá Para que se cocine mejor Y ya eso que está ahí ya estuvo Ya le enfocaste ahí ¿Y ni cerraste la parrillita? No, no la cerré Aquí está, ve Vamos a agarrar un pedacito Si, ya agarraste como dos Y no que aquí se cierra, miren Ah, vaya Para que agarre más vapor Y esté más rápido ¿Verdad? Y aquí sale el humo, ve Ajá ¿Verdad que me dijiste que te da miedo? Sí, porque en las películas Son atrapavientos, no sé cómo le dicen Es apolada Sí, vamos a ver ¿Eso? Atrapa el viento Atrapaviento Atrapaviento Miren cómo sale Ahí está Mira el chile, hoy sí, mira Ajá Miren, 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 miren ¿Ya vieron lo que está haciendo? ¿Ya vieron? Pues sí, llame una tortilla de esas tostadas, pues Es que le falta un poquito, mira Mira, ya casi Ahí está con todo esta parrillita, vos Sí, vos Prostame los días, pues, para llevarla allá Y las voy a llevar con unos cheros y unas cheras allá Bueno, necesito que te los preste por cada día Miraba que estos ya casi, vamos Ajá, ah, los cebollines son bien ricos Hay unos más grandes, vos ¿No viste? Estos son los más gruesos Sí Estos ya están, vaya, así que ahorita vamos a esperar que esté todo Y de ahí comeremos Así que solo esperamos la presentación del plato Ajá, 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 ajá ¿Está tostadita? Ajá Y todo eso te vas a volar vos Sí Aquí es la presentación Ah, ya Y aquí está el plato ¿No le pusiste aguacate? Se me olvidó El aguacate más principal Aguacate de los palos de aquí de la casa, eh? Sí Bien grande, maúm Sí Aquí como que está algo verde de aquí del... Ah Se siente algo verde, fíjate Ahí está, eh Miren Espera, te lo vamos a quitar esto Y ahí todavía hay, pues Ah, sí, allá está la demás carne Así me voy a aparecer, porque esto sí está bien maduro, pero aquí se siente algo Sí, está algo verde, fíjate Pues si es que ese aquí lo hayaste hoy, ahora en la mañana cayó, va Lo vamos a poner aquí Vaya, miren Esta es comida asada, a ver ¡Qué rico! Cebolla Nada de grasa Todo Cebolla Tomate Chile verde Aguacate Pechuga Tortilla Cebollines Cebollines Miren qué rico, mucha Miren qué rico, voy a comer Vaya, miren Esa semilla la vas a guardar y la volvés a tirar de atrás para que nazca otro palo Sí, sí, nacen, fíjate Nacen, va Sí Vaya, sí Yo me afligí y todavía hay para que nazca otro muco de carne No, yo me afligí porque vi que no se doraba la carne y el carbón ya iba con todo, pero... Oye Por allá son cuadritos de tomate No te digo que gastó un pedazo de pechuga, me fue Mmm... Qué rico Esos choricitos son buenos, va Muy bien Así que ahí está el plato, ¿verdad? Ya no va a hablar porque está comiendo, dice Voy a comer un chorizo Sí, la verdad De esos te gustan a vos, de esos chiquillos De esos otros, de argentinos, no, de Sipa No Mmm... Pica Ah, no ve Probalo Pues ya le voy a dar al camarógrafo que me vayan a decir que no Y tortilla Pedacito Pica Mmm... Pero está rico Otra gente que me vaya, voy a pasar a comprar un dólar de esos Ay, a mí no me gusta así No, no Mmm... Muy picante Pero bueno amigos, miren Así que vamos a comer Ahorita era el plato de la presentación Y ahorita le vamos a dar Bueno, te voy a dar a voz, a miquilla y a lo demás aquí Así que Espero les haya gustado este video Si usted es nuevo en este canal, pues No dude en suscribirse Y no olviden dejar su like y su comentario Así que nos vemos en un próximo video Ya ves que aplica Cuídense bendiciones, adiós Va pues Uy, ya no tenés agua por ahí Bien, ahí hay Que tal interval le오 Y ya noieval Y ya no allí En el cheiro Bloinden